¿Sabes lo que descubrí mirando los tutoriales de Scratch? Que puedo modificar tu desafío usando variables. Así podemos lograr que el personaje nos dé el resultado a partir de un número que introducimos. ¿Cómo? Claro Ada, cualquier persona que use el programa puede modificar la cantidad de alumnos que hay en su grado y el personaje le dará la respuesta. ¡Mirá! Lo primero que hacemos es crear una variable. Le colocamos un nombre y después tenemos que darle algunas características. Sobre la variable que aparece en el área de diseño hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos deslizador. También podemos fijar el mínimo y máximo de alumnos por grado. Ahora tenemos que programarla. Al principio la mantenemos oculta mientras el personaje nos dice la consigna. Una vez que termina de explicar qué tenemos que escribir en la variable la mostramos y le damos al usuario un tiempo de espera. Después la volvemos a ocultar. Ahora la computadora tiene que hacer la cuenta. ¿La computadora hace la cuenta sola? No, Ada. Nosotros le damos la orden de lo que queremos que haga. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Y tiene que multiplicar la cantidad de alumnos elegidos por la de kilos de basura electrónica. Por eso usamos el operador multiplicar y no el de igual. Para asociar lo que dice el personaje con el resultado de nuestra cuenta usamos el operador unir. Y entonces vamos a poder mostrarlo. Solo nos falta poner todo dentro del bloque decir y sumarlo a nuestra programación. ¡Buenísimo! ¿Sos un genio cocoloco? ¡Mirá! ¡Gracias! ¡Gracias!